Les contamos ahora información de, en este caso, de las actividades que cumplen los titulares de las diferentes carteras. En Piura, el ministro de Salud supervisó las acciones que se vienen tomando para combatir el dengue. Mientras tanto, en Pisco, el ministro del Interior también supervisó, conoció en este caso, la Escuela de Pilotos en Pisco. Y en Piura, el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, supervisó acciones que tienen como objetivo combatir el dengue. El titular del sector señaló que se realizan coordinaciones para declarar en emergencia el sector salud, ante el incremento de casos de personas afectadas por este virus. Una de las causas son las intensas lluvias registradas en esta parte del país. Aníbal Velázquez también recorrió asentamientos humanos, lugares en donde se realizan trabajos de fumigación a fin de evitar la propagación de este virus. Los recursos que están destinados para el control vectorial tienen que ser respetados porque, por norma, está protegido. Es un recurso protegido, el presupuesto por resultados. O sea, hay que decir que solamente debe ser utilizado para el control vectorial. El ministro también anunció que se invertirá más de 190 millones de soles para la construcción de hospitales en las localidades de Ayabaca, Guamaca y Huancabamba. Bien, en Puno el ministro de Justicia del Interior participaron de la inauguración de la remodelación del penal de Chayapalca. Mientras tanto también colocaron la primera piedra para la nueva construcción de la infraestructura del penal de Llanamayo. Llegaron hasta Puno para participar de la reinauguración del penal de Chayapalca. Los ministros de las carteras del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancen Olaya, recorrieron las instalaciones remodeladas del establecimiento penal de Chayapalca, ubicado a más de cinco metros sobre el nivel del mar, en el límite entre Puno y Tacna. Esta remodelación se hace con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad para los custodios y los 118 internos, en su mayoría de alta peligrosidad. Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil soles fue la inversión hecha para el mejoramiento y mantenimiento de pabellones, para el personal del INPE e instalaciones para los efectivos de la Policía Nacional que apoyan en la seguridad del penal. Hemos visto específicamente la rehabilitación de los espacios, también un espacio más para la policía, para que pueda tener dignidad en cuanto a su habitabilidad. Y efectivamente, y aquí también, estamos acá de la mano dos instituciones hermanas, que son dos instituciones aliadas, como es la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario. Los ministros también visitaron el establecimiento penitenciario de Llanamayo, donde se colocó la primera piedra para una nueva construcción, que ya se viene ejecutando, con una inversión de más de 52 millones. Todas estas obras, quiero afirmar, obedecen a una política de mejoramiento constante de los centros penitenciarios. La construcción de este penal permitirá aumentar la capacidad de albergue, de 352 a 778 internos. Además, contará con siete talleres, donde recibirán capacitación para que al término de su condena, tengan un campo ocupacional que les ayude a reintegrarse a la sociedad.